Bueno, primero yo respaldo totalmente las declaraciones hechas por Nadine, igual a las declaraciones de su hermano, y lamento el comportamiento de esta comisión. En el tema de cómo la prensa está tocando este tema. Bueno, yo creo que en la prensa hay una reacción de muchos periodistas, líderes de opinión, que se están dando cuenta de cómo se ha estado manejando esto. Y yo saludo esto porque es importante que los líderes de opinión se den cuenta cuando una comisión está actuando bien y cuando una comisión comete abuso de autoridad. Así que reitero mi respaldo al 100% a las declaraciones, a las acciones que ha venido realizando la Primera Dama de la Nación y también las declaraciones que el día de ayer ha dado su hermano. ¿La Primera Dama en caso de volver a ser citada al Congreso asistirá? Es algo que tendrán que preguntarle a ella. Yo creo que es importante, vuelvo a repetir, resaltar que una comisión no puede excederse en sus funciones, que una comisión responde a la confianza del Pleno, que de manera soberana determina para qué, la finalidad de una comisión. Entonces, todos tenemos que respetar ese mandato, esa confianza que da el Pleno. No solamente las personas que asisten a la comisión, sino los principales llamados a hacer esa defensa, a respetar el mandato del Pleno, es la comisión en sí. Listo. Muchas gracias.